Levantar la Plaza de Toros como un punto turístico, además de dignificar los espacios para un flujo constante de turismo, así como de movilidad, es el plan expuesto a la Asociación de Hoteles y Moteles, compartió Cristian Manuel Ortiz Muñiz en su reunión con el gremio hotelero. Hay que levantar la Plaza de Toros, la Plaza de Toros es una zona comercial que ha quedado olvidada por diversas administraciones, nuestra intención es poderla levantar y que ese espacio de estacionamiento se pueda hacer utilizado en un primer momento, entonces vamos por la dignificación del museo existente y vamos a levantar la Plaza de Toros y crear que esa ruta del turista, que sea amena, que sea amigable para el turista y que pueda dejar una buena imagen para Guanajuato. ¿En la Plaza de Toros qué sería? ¿Perdón? ¿En la Plaza de Toros qué sería? Pues mira, como vamos a estarlo habilitando de manera constante para el estacionamiento tanto de autobuses como de vehículos, vamos a explotarlo, vamos a publicitarlo, vamos a llevarlos para allá, vamos a crear una ruta de transporte que los acerque al Museo de las Momias de manera segura y así evitaremos que la vialidad se sature, como generalmente sucede y con ello al llevarles turistas a estar publicitando ese espacio, obviamente los comercios que están ahí podrán tener mejores ingresos. Las reuniones han sido fructíferas para poder desarrollar una planeación de labores colectiva, además de que entre la asociación hotelera se pueda establecer un verdadero trabajo, afirmó el candidato Naranja sobre su reunión con el gremio. Fíjate que es una reunión muy fructífera, nosotros nos estamos reuniendo con todas y cada una de las asociaciones y organizaciones porque nuestra plataforma es así, nosotros queremos ser un gobierno ciudadano, un gobierno que ayude, que asesore y que gestione para el bien de todos, de todos los sectores. En la medida que los vayamos tomando en cuenta para la toma de decisiones, pues nos va a ir mejor a todos. En ese sentido, lo que piden en el sector, pues obviamente es mucho la atención y la prestación de servicios de calidad para el turismo, para que puedan tener más opciones de quedarse aquí en Guanajuato y se pueda generar un ingreso, una derrama y tengamos un turista contento y satisfecho. Vamos a trabajar en un plan de movilidad importante que incluya las vialidades, el transporte, pero también el estacionamiento para poder acabar y poder ir combatiendo poco a poco el déficit de cajones que se tienen aquí en Guanajuato Capital. Vamos a trabajar también por mucha concientización para el cuidado del agua, que es importante empezarlo a trabajar, es importante trabajar también en los servicios básicos del municipio para tener una ciudad limpia, ordenada, alumbrada y segura. El tema de seguridad debe ser afrontado y dar la cara ante las situaciones buenas y malas, donde Ortiz Muñiz sí lo hace, no a comparación de su contrincante Alejandro Navarro, quien huye de los cuestionamientos de seguridad recientes. Pues mira, el tema de la seguridad es una situación que le pega a todos, nos hemos dado cuenta que en campaña, en todos, ya sea comunidad, zona urbana o suburbana, el tema que aqueja a los capitalinos es la seguridad, hay que afrontarlo, hay que trabajar con ellos y hay que dar la cara. Al final del día nosotros estamos participando por estar en la presidencia municipal y la presidencia municipal no nada más son cosas bonitas, obviamente tienes que enfrentar cosas que aquejan a la ciudadanía y en este caso la seguridad es la primordial, hay que atenderla, hay que atenderla, hay que dar propuestas, hay que dar soluciones, pero sobre todo hay que tener mucho acercamiento con la gente. La gente cuando la escuchas eres empático y quieres darle solución a sus problemas, las propuestas que nosotros estamos haciendo en campaña son propuestas reales, son medibles, que parten desde una base jurídica hasta una implementación operativa, entonces pues la cuestión es seguirle dando, no podemos dar la espalda a un problema que está quejando a los capitalinos y a todo el Estado, hay que afrontarla y tomar pasos decisivos para poder irla erradicando. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chowell Mendoza.